Desde la vereda Nueva Colombia, del municipio de Vistahermosa, en el Meta, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Un total de 248,9 hectáreas fueron recuperadas en el marco de la sexta fase de la campaña Artemisa, así lo anunció el ministro de Defensa, Dolmés Trujillo, durante su visita al Parque Nacional Natural La Macarena. La campaña fue desarrollada por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, Parque Nacionales Naturales y el IDEAM. El ministro de Defensa, Dolmés Trujillo, presidió consejos de seguridad en los municipios de Andes, Antioquia y Jamundí Valle, donde se tomaron medidas para fortalecer la seguridad. En Jamundí anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del homicidio de un oficial retirado del ejército en zona rural de este municipio. El jefe del sector defensa también participó este jueves en una reunión de seguridad que lideró con el presidente Iván Duque en Tibú, norte de Santander, donde se anunció la captura de cuatro ciudadanos venezolanos, señalados de preparar acciones de desestabilización en el país. El jefe del sector defensa destacó el trabajo de la Unidad Especial de Identificación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos de la Policía Nacional por la captura de cuatro presuntos autores de la masacre en la Guayacana, Nariño. Recuerden que para estar más informados de las noticias del sector defensa nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales.